de la parte inicial entre Almirante Brown y Defensa y Justicia. Esto es lo más trascendente que ha pasado en los primeros 45 minutos. Lo vemos. 15 minutos muy buenos de Almirante, donde pudo sacar la diferencia. Con una muy buena combinación entre Rodrigo Díaz, entre Maxi Esteves, muy pero muy activo. Un Díaz que fue delantero casi siempre acompañando a Basambera. Y tuvo sus chances, sus posibilidades, ante un perafán, el arquero de Defensa y Justicia, que se mostró muy inseguro. Casi no pasaba la mitad de la cancha, salvo en una aparición de Emiliano Romero, Defensa y Justicia. Pero que no fue suficiente. Y este es el tanto, el de Rodrigo Díaz. Fíjese cómo mira la trayectoria sin poder intervenir, sin poder ni siquiera asustarlo a Rodrigo Díaz. Un cabezazo muy anunciado, bombeado. Pudo haberla retenido esa pelota, sin embargo, no fue así. Y después con el correr de los minutos se fue aplacando el trámite del partido. La última, la de Maxi Esteves, bien tapada por Perafán. Un equipo de Defensa y Justicia que es totalmente irresoluto a la hora de atacar. La pausa, ya venimos para el segundo tiempo. No, 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 no quiere hablar Bermúdez. Se va Cádiz Bajo. Respetamos la decisión del técnico. Veremos cuando la cosa se suavice. ¿Por quién estamos? Vamos a tratar... A ver, Fernando, un minutito. Entiendo la bronca. Fernando, puede ser un minuto, por favor. Se va Lorefice. Fernando, ¿qué está pasando? No, no quiere hablar Lorefice. Se van muy calientes los jugadores de Defensa y Justicia. Bien. A ver, Danielito, ahí con la gente de... A ver si lo puedo, un segundito. ¿Hablas Armando? Sí, dale. A ver la cámara. Ahí está. Ahí está. Arranca, arranca. Blas, fenómeno. Bueno, el equipo. Bien, estuvo bien, estuvo bien. Tuviste que poner los pies sobre la tierra. Dijiste, no nos olvidemos que primero hay que mantener la categoría. Sí, 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 es la realidad. Es la realidad. No podemos pensar en otra cosa. Tenemos que pensar que tenemos que chalfar. Y bueno, arriesgábamos mucho. Todos los partidos arriesgábamos mucho. A veces jugamos muy bien. Afuera jugamos bien algunos partidos. Pero nosotros creemos que tenemos que armar algo más firme de acá en adelante, ¿no? Para seguir sumando puntos. Necesitamos sumar puntos y tener los pies sobre la tierra. Que es lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Tener los pies sobre la tierra y seguir sumando puntos. ¿Y Boca? No, nada, nada, nada. Nada, nada. Por ahora nada. A mí me encantaría dirigir Boca. Pero... Alguno te tergiversó la declaración, alguno te quiere bajar, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Acá lo que uno rescata de todo esto, ¿sabes qué es? Es cuando vos, en la calle la gente, todos los hinchas de Boca, todos me dicen dirigir vos de una vez por todas. Eso es lo más lindo que tiene, ¿no? Y yo creo que más allá de que uno pueda llegar a dirigir o no el día de mañana, lo más importante es que la gente sé que me quiere. Y punto, ¿no? Aparte, vos ves cómo me quiere esta gente también. Así que yo banco todo esto primero, que es lo más importante para mí. Toda la hincha de Bron y toda la gente de Bron que me dio cinco años de laburo y no le pedí nada a nadie. Esos cinco años me lo dio de laburo. Y feliz, feliz por toda esta gente. El sábado, 21 horas, te espero en el Nacional, no me falles. Puede ser, vamos a ver. Vamos, bien. Puede ser, sí, sí. Que nos lleva el pibe también. Te voy a buscar a tu casa. Listo, no, no, voy, voy. Ahí está. A ver, estamos aquí con Emiliano Romero, uno de los jugadores de defensa que gentilmente nos atiende. Emiliano, la verdad que cuando se está torcido todo cuesta el doble, ¿no? Sí, sí, cuando uno está en esta situación cuesta todo el doble. Creo que el equipo, todos los partidos dejamos todo. Creo que hacemos merecimiento como para conseguir algo, como para ganar, para llevarse un punto. Pero nos equivocamos una vez y la pagamos caro. Ellos tuvieron cinco o diez minutos del primer tiempo. Llegaron dos veces y hicieron el gol y después todo el primer tiempo fue nuestro. Y bueno, qué va a ser, hay que seguir adelante. ¿Qué explicación hay para este momento tan difícil que están atravesando? Y uno piensa, le busca una vuelta, le busca las explicaciones, pero no. Cuando estás así, las explicaciones no las podés encontrar. Creo que este equipo en la semana se mata día a día. En los partidos hacemos todo como para ganar, pero no se puede. ¿Cómo lo notaste a Bermúdez en el entretiempo? No, caliente por el resultado, pero estaba conforme con el rendimiento. Creo que después del gol nosotros lo veníamos de la pelota, fue todo el partido nuestro y no pudimos hacer el gol, nada más. La última, ¿lo ves con fuerza como para que continúe? Sí, seguro, él tiene que seguir acá. Los responsables somos nosotros. Él agarró el equipo así y está poniendo toco para sacarlo adelante, igual que nosotros. Pero bueno, hay que seguir laburando y tratar de salir adelante. Emiliano, gracias. No, gracias. Me pego con el chanchi este vez. Sí. Lo tengo al chanchi y lo tengo al rengo. Lo tengo al chanchi y lo tengo al chanchi.